Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Unboxing, Let's Build and Review. Como pueden ver, es el set de LEGO Ideas número 2-1309, cohetes Saturn V para la misión Apolo 11 de la NASA. El set tiene 1,969 piezas, lo cual los diseñadores dicen que fue completamente accidental, pero no les creo absolutamente nada. 1,969, por si no saben, es el año en que la misión Apolo 11 logró llegar a la Luna. Y es el número de piezas que tiene el set. Esperaré desde 14 años en adelante porque, obvio, no me estupé en el tamaño de esa cosa. O sea, ni siquiera intenté ni voy a intentar hacer que el set quepa como que en mi espacio normal de grabación. Bueno, pueden ver enfrente que está el cohete, este como planos, el set, que más que planos pues está diciendo que mide 17.9, 18 centímetros de ancho en la base, de un metro exactamente 100 centímetros de alto. Y esto no son minifiguras normales, son nanofiguras. O sea, son como de estas que se ven aquí muy chiquitas. Este es más o menos este, o este es el tamaño real de cada una. O sea, tampoco está tan gigantesco, pero... O sea, es como 30-40% más alto que la caja. Pero sí, definitivamente es el set del Evo más grande, más grande que tengo por bastante. Yo sé que también este set tiene un montón de piezas chiquitas. Este es el logotipo oficial de la misión Apolo de NASA. Bueno, aquí también está el módulo de aterrizaje pues, con, me imagino que, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, no Lance Armstrong, porque ese es el ciclista creo. Neil Armstrong es el astronauta. Vamos a voltear, también está súper pesada la caja. Y ahí se ve, pues lo demás que hace el set que es partirse en pedazos, porque eso hacía también en la nave originalmente, partirse en pedazos. Entonces, bueno, aquí está lo del proceso de cómo un Lego, un set de Lego ideas se crea, muy simplificado obviamente. Y bueno, aquí está el cohete completo, cómo despega. La segunda etapa, la segunda etapa, la última etapa que es la separación del módulo lunar, módulo de aterrizaje, que es este, y así llega la luna. Obviamente aquí hubo que hacer como algo de modificación inventiva, porque ese módulo en realidad debería ser de un tamaño diferente. O sea, debería ir aquí, no aquí, pero, o sea, es Lego, ¿no? Aquí hay que hacer la escala de las nanofiguras y más pequeño hubiera sido ridículo. Pues sí, la bandera americana, bueno, de los Estados Unidos de América está ahí, en varios lugares, alrededor de la caja, porque pues es la NASA, es la Agencia Especial de los Estados Unidos. Ahí arriba, casi no se ve, pero aquí en esta foto de la luna, están marcados los puntos en los que cada una de las diferentes misiones Apolo, a partir de la 11, puro a través, a atravesar, digo, aterrizar en la luna. O sea, es bastante educativo, pues, esto, hasta el momento, ¿no? Que es algo que creo que sí, creo que varia gente echaba en falta de los antiguos sets de Lego, lo educativos que eran, ¿no? Y pues vamos a abrirlo. 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues, y ya está, y bueno, bastante bien, y ya está, y ya está, está, está formado, y ya está, 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 segunda etapa. Y ahora tenemos esto. Y se quiere caer. Como pueden ver, funciona además para que se den cuenta del tamaño. O sea, un cohete de este tamaño hubiera sido un muy buen juguete y probablemente hubiera costado como mil pesos. Este en cambio cuesta creo que dos mil quinientos y esto no es ni la tercera parte de todo el cohete. Y bueno, con la diferencia de que puedo decir que no debería ser tratado como un juguete realmente porque si aguanta bastante, entonces está muy bien construido lo que quieran, pero en primer lugar es muy grande. O sea, incluso si uno quisiera jugar con él, o sea, ¿cómo? Me imagino que es, no sé, como el mismo sentimiento que deben tener los que la gente que compra los Ultimate Collector Sets de Star Wars. Algo así. Pero entonces el último estadio de propulsión y ya finalmente tenemos el estadio final, que es separar esto. Y ahí viene, bueno, esto venía aquí, ¿no? Se separa esto. Y o sea, obviamente esto no viene así. En la... En la vida real, o sea, estas en realidad se separan. Pues de hecho sí lo puedo hacer aquí. Se separan estas cubiertas. Queda esto ahí así. Pues de aquí esta parte tenemos esto, lo que es el módulo del unizaje, ya lo habíamos visto. Aquí, ya que termina la misión, básicamente se desprende esta parte y aquí queda... Y aquí queda lo que es el módulo del comando. O sea, se supone que esta parte blanca es nomás una cubierta dentro de la cual viene esto. Más de aquí, como son del mismo tamaño, pues no se puede hacer eso. Entonces hay que intercambiarlas manualmente. Y esto pues va así. Entonces ya cuando el módulo lunar, ya cuando van a regresar a la Tierra, porque ni modo que se queden ahí bien en la Luna, porque nadie vive en la Luna, el módulo lunar despega y en órbita lunar se tiene que acoplar con esta cosa, así, más o menos, como se ve ahorita. Y en esto es en lo que hacen el viaje de regreso. Y esta es la parte como les determina. Aterrizando en el agua se separan nuevamente estos estadios. Y básicamente cae esto con sus paracaídas y cae el agua y queda como en la otra parte del modelo. Entonces, si bien no es una representación perfecta del proceso, porque pues no se puede en esta escala, no inventemos, pues es una bastante competente, ¿no? La verdad lo que se va a hacer a cada quien. Y así, entonces... Si me preguntaran qué opino yo de este set, que bueno, aunque no me pregunten, pues de eso se trata el video, creo, más que nada, ¿no? Creo que sí. Pues es un muy buen set. Bueno, así que se lo vea como se lo vea. Y creo que es bastante competente. Y ahora le cumple muy bien su objetivo, que es el de pues representar al Sunfy no solamente como un modelo, sino como una cosa que tenía una cierta funcionalidad, como una cosa que representa uno de los grandes logros de esta especie. Como decía, una de las mejores cosas que este país tan anunciado a lo largo de todo este cohete ha hecho por la humanidad. No voy a hablar de las malas ahorita, no de ese lugar. Pero esta fue una excelente. Pues ahí lo tenemos. Vamos a intentar ponerlo otra vez en sus... Como pequeños stands. Representa bien lo que intenta representar. Y pues... Vamos a ficticiar un poco esa escena ahí para que Kepa trae también un separador, porque todos los sets de arriba de 500 piezas, creo, deben de traer uno. Entonces, pues ahí está. Y normalmente voy a alejar... Medio de aquí. Voy a alejar la cámara para que lo vean completo. Y entonces, pues ya va a ser todo por el momento, ¿no? Porque también el celular tiene cierta memoria, y se le acaba, y así. Pero bueno, este es el set de Lego Ideas, número 21309. El Saturn V de la misión de la NASA, Apolo 11. Y ahí quedó. Está bien padre. Muy recomendado. Bueno, sí, en cuanto al tamaño y lo demás, yo creo que sí vale el precio que el Lego pide por él. Que son 122 dólares de regular. Aquí en México está un poquito más caro, 2.500. Es lo más barato que lo encuentran. Y eso directamente en la Lego Store o en Amazon, creo. En la mayoría de los otros lugares, en Liverpool, en Walmart y demás, suele estar un poquito más caro. Como 100 pesos, pero bueno. Sigue siendo 100 pesos, ¿no? Mientras ahí está, admírenlo. Pero, en caso de que quieran saber qué tan alto es. Ahí está. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y hasta allá arriba. O sea, ahí sobre la mesa, es casi igual de alto que yo. Yo mido un 85. Pero, pues, ahí está. Y bueno, ya es todo. Cámara, bye. Y bueno, ya es todo. Y bueno, ya es todo.